Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos. Hoy es 16 de diciembre del año 2023. Comienzan las novenas de Navidad en el territorio nacional y en el planeta. Un abrazo para los colombianos. Gracias por estar con nosotros en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Un día como hoy de 1770 nació el músico y compositor Ludin Van Beethoven. Nació un día como hoy de 1770. Y hubo un hecho lamentable un día como hoy, pero de 1997. Recordarán ustedes un episodio de la serie animada Pokémon que generó que 685 niños de Japón sufrieran ataques epilécticos y tuvieron que ser hospitalizados. Eso sucedió un día como hoy de 1997. Iván Leonidas Name Vázquez es el presidente del Senado de la República. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Aquí estamos. Diana Morales, Geraldine Ávila, Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Hernando León Banegas, Rodrigo Meléndez, Juan Carlos Martínez y José Alfredo Fruto para presentar la información legislativa. Lo que ocurrió esta semana en el Senado de la República y también en Colombia que usted merece conocer. ¡Bienvenidos! Desarrollo informativo. ¿Qué está pasando con el ICTEX? Diana Morales habló con el senador Robert Daza. ¡Buenos días! Muy buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora. Arrancamos nuestras noticias con la audiencia pública que le fue realizada al ICTEX teniendo en cuenta que la entidad requiere de una reestructuración en sus procesos internos para mejorar las condiciones de muchos de los jóvenes que en este país acuden a estos créditos para poder estudiar y progresar. Estuvimos hablando con el senador Robert Daza del partido Pacto Histórico quien nos indicó lo siguiente. Bueno, la verdad es que el ICTEX ha convertido en esclavos a los jóvenes profesionales. Tiene unas tasas de interés que rayan en la usura y que pues prácticamente cuando salen los profesionales de las universidades salen a trabajar para pagar ese crédito y muchas veces los profesionales no pueden pagar y lo someten a todo la tramitología, pues cobros jurídicos, comprometen el patrimonio de su familia. El ICTEX tiene que reestructurarse, el ICTEX tiene que cambiar y cumplir la promesa que hizo el presidente Petro en campaña de que iba a transformar la entidad. Ya llevamos año y medio y todavía encontramos gente que está pagando unos intereses hasta del 22% y eso pues implica que no está funcionando la entidad. Entonces un llamado es al director Mauricio Toro, tiene que haber celeridad para que realmente la educación, el ICTEX se convierta en un apoyo para la gente que no tiene recursos para entrar a estudiar y que necesita de este apoyo financiero. Senadora, entonces ¿cuál sería el llamado que se hace a esta entidad para que precisamente le ayude a todos estos jóvenes que están afectados en este momento? Bueno, uno tiene que empezar a revisarse los créditos que en este momento están vigentes para que haya una política de condonación de interés o parte de las deudas, eso tiene que hacerse y tiene que también definirse, uno tiene que definirse unas líneas de crédito que sean condonables en parte para que se conviertan en un verdadero apoyo porque si no está haciendo únicamente el papel de los bancos que presta y luego la gente tiene que trabajar para pagar. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. La situación carcelaria en el país ha generado serias preocupaciones. ¿Qué ha de ocurrir en 18 centros penitenciarios de Colombia? Alexander Arisa informa. Esta semana fueron intervenidos 18 centros carcelarios del país en el marco de una ofensiva para atacar las redes de extorsión que se ciernen en las cárceles y en donde las condiciones actuales de estos centros de reclusión no facilitan el proceso de resocialización de muchos reclusos. Sobre el hecho estuvimos hablando con el senador Gustavo Moreno de la Alianza Verde y esto afirmó. El 80% del delito como la extorsión se lleva desde un centro carcelario y penitenciario en este país. Por eso queremos que los privados de la libertad estén trabajando, estén ocupados y no delinquiendo desde un centro carcelario. Que el sistema sea resocializador, que el sistema sea diferente. Y con un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado en último debate acá en el Congreso de la República, vamos a convertir todos los centros carcelarios y penitenciarios de este país en cárceles productivas. Asimismo, el senador y presidente de la Comisión Sexta, Gustavo Moreno, indicó. Bueno, estamos trabajando acá por el sistema carcelario y penitenciario, que las cárceles tengan una reforma estructural y de fondo, que el sistema penitenciario sea diferente, que llegue la labor principal para el cual se crea una cárcel que es la resocialización real y efectiva. Hoy en ningún centro carcelario y penitenciario de este país se está resocializando. Al contrario, las cárceles se convirtieron en universidades del crimen, universidades de delincuencia. Una persona ingresa por un delito menor y sale peor de como ingresó. Es por eso que hemos venido legilando durante este periodo, para que tengamos las cárceles productivas, que los privados de la libertad trabajen desde un centro carcelario y penitenciario. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Bueno, varias críticas han surgido en torno a la gestión del canciller Álvaro Leiva Durán. Consultamos la opinión de los senadores. Enrique Castañeda desarrolla la noticia. Un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Hablamos con la senadora Jael Quiroga del Pacto Histórico sobre su opinión de la labor realizada por la Cancillería hasta el momento y esto fue lo que nos dijo. La cancillería ha hecho un trabajo en este año en lo que lleva del gobierno del presidente Petro muy bueno. Ha estado pendiente de los proyectos de ley. Todo lo que hemos aprobado de la OIT ha sido fundamental. Proyectos que hace rato estábamos esperando como sociedad. Ahora tenemos en Ciernes y me cuentan también que fue aprobado en la Comisión Permanente Laboral del Ministerio del Trabajo el convenio 190 que es sobre violencia y acoso. Otro tema importante que ataña a la Comisión Segunda es la licitación de los pasaportes. La senadora integrante de esta célula legislativa al respecto nos dijo. Pues nosotros aprobamos un control político para el canciller el día 13 de diciembre. Creo que allí vamos a tener la oportunidad, como lo dije yo en la plenaria de la Comisión Segunda, de que él nos esclarezca todo lo que a través de la prensa hemos escuchado y hemos visto. De manera que es importante para la legitimidad de este gobierno que el canciller nos pueda esclarecer esos hechos, como de lo que se habla de la licitación de Tomás Grego. Eso lo necesitamos escuchar en este país, porque no podemos prejuzgar, como lo dijo en la Comisión Segunda, de qué es lo que hay ahí. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. El tema de la alborada sigue generando polémica y molestia en Antioquia y el resto del país por el daño ambiental, pero también el sufrimiento de los animales. La periodista Geraldine Ávila habló con la senadora Esmeralda Hernández. Las alboradas, más allá de ser una tradición del país, en especial del departamento de Antioquia, se han convertido en un martirio para animales domésticos y para la flora del país, ya que se han visto afectados por la pólvora. Hablamos con la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien hace un llamado a cambiar estas prácticas de fin de año. Yo creo que Colombia y el mundo deben replantear la forma en la que se hacen celebraciones, es una forma que contemple el respeto y la tranquilidad y la felicidad y el compartir no solamente con los seres humanos, sino con todas las especies, con los demás animales. Lo que traen cosas como la alborada, el uso de pólvora en términos generales en todas las celebraciones decembrinas, solamente es miedo, angustia, dolor para los animales compañeros, no solamente perros y gatos, sino también para la fauna silvestre. Este es un tema que cada vez se está visibilizando más. Hay movimientos en todo el país, como el Movimiento Animalista del Valle, por ejemplo, que empieza a documentar cuáles son las afectaciones de la fauna y de los animales domésticos cuando presencian este tipo, digamos, de eventos. Por el aturdimiento, digamos, debido al sonido, debido al ruido de la pólvora, ellos pueden tener colapsos nerviosos. Se presentó recientemente el caso de la perrita Luna que muere de, digamos, a causa o de un infarto a causa de escuchar la pólvora. Hay pájaros muertos, hay animales que salen huyendo de sus madrigueras, es decir, hay todo un desequilibrio ecosistémico que me parece que es nefasto y que nos obliga a replantear esas prácticas. Yo creo que es un llamado a pasar unas fiestas alegres, unas fiestas bonitas, pero para todos y no a costa del sufrimiento de otros. Para Voces del Senado, Geraldina Ola. La plenaria del Senado hundió el proyecto de acto legislativo de uso recreativo de cannabis en adultos. Componencia de la senadora liberal Karina Espinoza. Informa Rodrigo Meléndez. Muy buenos días compañeros. Nuevamente el Senado de la República hundió el proyecto de acto legislativo que procura regularizar el uso de cannabis en adultos. Componencia de la senadora liberal Karina Espinoza de Córdoba. La iniciativa cayó por 44 votos contra 40. Aquí hay una plenaria, aquí hay una mayoría que lucha por reconstruir el tejido social. Aquí lo que sí hay es gente que cree en que Colombia se merece un destino diferente. Hay que cambiar la cultura de la droga. La cultura de la droga no puede seguir siendo moda en nuestra sociedad y yo sí quiero decirles algo y quiero felicitarlos. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, lamentó la situación. En el último año hemos realizado ocho debates alrededor de este tema. Este es el octavo debate. Es más, desde que llegamos al Congreso vamos en doce debates. Hemos realizado cantidad de audiencias públicas, de foros, de espacios de discusión. Llamarles, además de facto estaríamos hundiendo el proyecto, con lo cual básicamente no sería procedente realizar esta audiencia pública. Así que les invito a la sensatez, demos el debate, no eludamos el debate. Esta vez el proyecto no pasó la primera vuelta. Recordemos que en junio pasado, en el último debate de la legislatura 2022-2023, por sólo dos votos en el octavo y último debate, la iniciativa cayó. Y esto ocurre justo unos días después que el país se envuelto en una polémica por la promulgación de un decreto que impide la persecución policial para consumidores en parques y sitios públicos. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Continuando con más noticias, en Voces del Senado, estuvimos hablando con el senador J.P. Hernández, del Partido Verde, quien nos dio su opinión acerca del hundimiento del proyecto que busca legalizar la venta y distribución de la marihuana. Esto fue lo que nos contó con respecto a este polémico tema que ha dado mucho de qué hablar. Con mayorías logramos archivar este acto legislativo que buscaba legalizar la venta y distribución de la marihuana en Colombia. Yo quiero mandarle un mensaje al gobierno y al ministro de Justicia. Con los niños de Colombia y con la juventud de Colombia, no se metan. Porque gracias a la derogación de ese decreto, fue que los colombianos pudieron alzar su voz de alerta y los senadores danse en cuenta que el país no está de acuerdo con que esto se convierta en un narcoestado. Y estamos en contra. Cinco veces lo han radicado. Pueden volverlo a radicar las veces que les dé la gana. Nosotros estaremos aquí listos para defender a los niños, a la juventud y a la familia. Decimos no a la legalización de la venta y distribución de la marihuana. Miren, la Corte Constitucional ya aquí le ha dado el derecho a los colombianos de que puedan portar hasta 20 gramos de marihuana e incluso más, 50, 80, 100 si quieren, manifestando que es dosis de aprovisionamiento. Les permiten cultivar hasta 20 plantas en su casa. ¿Por qué razón querían ellos entonces legalizar la venta y distribución y que aquí pudiese la juventud poder comprar la marihuana como ir a un supermercado a comprar pan? Nosotros no podemos permitir eso porque ya lo hemos visto en otros países. Canadá, Uruguay, 15 estados de los Estados Unidos han legalizado la venta y distribución de la marihuana. ¿Y saben algo? Solo el 27% la compra legal porque el adicto siempre va a buscar el menor precio. Y si la marihuana es legal, pues claramente la van a vender con impuestos. El adicto se la va a seguir comprando al jíbaro y si vamos a tener un mercado completamente libre y una juventud cayendo en la drogadicción y nosotros eso no lo vamos a apoyar. Informo para Voces del Senado, Diana Morales. Están escuchando Voces del Senado. El periodista Hernando León Banegas habló con varios senadores a propósito de la reforma a la justicia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se perfila en el Congreso? Hernando. Con el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de presentar a consideración del Congreso una reforma a la justicia construida desde diferentes sectores, las reacciones en el legislativo no se han hecho esperar y, según el senador Wilson Arias, la reforma debe incluir a los organismos de control y combatir la impunidad. Pues que en general, en el aparato judicial y algunos organismos de control como la Fiscalía deben ser objeto de revisión en un país que tiene cerca de más del 90% de impunidad. Tal vez no haga conciencia la sociedad colombiana, no sé por qué razón, de lo que significan un 90% de impunidad. Y el modo como debe haber sido capturado de manera corrupta las cortes, las cortes altas, los tribunales y los organismos de control tipo Fiscalía para que Colombia siga padeciendo esos males tan enormes. Hay que pensar seriamente en una reforma a la justicia y tal vez en algo que decía Jorge L.S. Gaitán, que es mucho más que eso. Él hablaba de la restauración moral de la República. Escuchen a Jorge L.S. Gaitán. Si bien los senadores tendrán que estudiar la reforma a la justicia, los legisladores sobrevivientes de varios atentados no dejan de cuestionar los malos resultados de las investigaciones, según la senadora Aida Quilcue, vocera de los indígenas del país. Bueno, yo creo que en Colombia lo que más se requiere para las víctimas del país es la justicia, porque también se ha agudizado la guerra es por la ausencia de la justicia. Entonces, a mí me parece que la reforma es muy fundamental y lo digo yo también como senadora, pero también como víctima del conflicto armado y ahora. Y me parece importante que esas reformas se den en ese marco de que ojalá cese la impunidad, que los procesos avancen. Yo quiero decirle aquí con toda seguridad, yo he puesto más de 120 denuncias, dentro de esos los dos atentados con pruebas contundentes. Y es el momento en que la Fiscalía General de la Nación no nos ha dado resultados. Ni yo siendo congresista. Entonces, ¿qué le puede pasar a un ciudadano de a pie? Y no porque yo no sea ciudadana de a pie. Pero yo digo, si no tiene una investidura peor, no le van a hacer justicia. Y la ausencia de este tema ha sido fatal para muchos ciudadanos y ciudadanas. Y creo que esta reforma viene a bien para muchos colombianos y colombianas. Balance de la gestión legislativa, como leído en este 2023 a la senadora Norma Brutado. La información con Diana Morales. Sabemos que la primera función del Congreso de la República es la legislativa en la que se aprueban las leyes que comprenden la aprobación de los presupuestos del Estado. Sobre este tema estuvimos hablando con la senadora Norma Brutado del Partido de la U, quien nos dio su balance de este trabajo en esta legislatura. Escuchemos. Bueno, ha sido un periodo donde el Senado ha trabajado muchísimo, donde el Senado creo que le ha cumplido a Colombia frente a la independencia de poderes. Y hemos podido sustentar algunas leyes de mi autoría que son importantes, como la ley del deporte, que ya salió de la plenaria del Senado de la República. También hemos trabajado activamente toda la construcción de la ponencia de la reforma pensional, una ponencia alternativa de mi autoría y del partido de la U, donde lo que pretendemos es la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, donde lo que pretendemos es que el fondo del ahorro de las personas más jóvenes del país no sea gastado, donde pretendemos que ese fondo esté en manos del Banco de la República y no en manos de funcionarios que pueden tomar cualquier decisión en torno a esos ahorros. Y también que no sea un umbral de tres salarios mínimos, sino que lleguemos a una concertación sustentada de por qué hay que disminuir esos salarios. Yo creo que la comisión séptima y todo lo que tiene que ver con la plenaria del Senado le ha cumplido a Colombia. Así que esperamos un 2024 muy trabajado a partir del 16 de febrero, pero especialmente muy comprometido con los colombianos. Informó para Voces del Senado Diana Morales. No habrá aumento en el precio del galón de la gasolina en el mes de diciembre, así lo dijo el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla. Reacciones, Alexander Arisa. Para final de año, los colombianos no deberán ajustar sus bolsillos, pues el precio de la gasolina para diciembre de 2023 se mantiene. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esta semana. La medida, que ha sido uno de los temas más polémicos al interior del legislativo, tendrá un nuevo ajuste en enero del próximo año. Sobre el hecho del senador de la Comisión Quinta e integrante del partido Cambio Radical, Edgar Díaz, dijo lo siguiente. Eso es lo que diríamos nosotros como un falso positivo, porque no nos suben ahorita, pero el año entrante nos van a recargar, le van a recargar no solo a la gasolina, sino también al diésel. Creo que este gobierno falló en eso, mire que este año no subieron los peajes, pero el año entrante van a subir los peajes y más de lo que estaba previsto para este año. La gasolina, pues indudablemente que va a afectar el año entrante y lo del diésel va a afectar a todo lo que tiene que ver a la clase media, a la clase que de una u otra manera también se beneficia, no solo en la parte de los vehículos, sino también en la adquisición de los alimentos de primera necesidad, porque acá hay todos los alimentos de primera necesidad que son transportados en gasolina. Ha subido casi el doble la gasolina desde que subió el señor presidente Petro. Con las cursas del fondo, pues yo creo que el fondo de estabilización le ha dado un manejo mucho más pausado, mucho más tranquilo, que no se viera tanto el aumento, porque de todos modos se ha afectado en la canasta familiar. Senador, ¿el gobierno debería buscar otras alternativas para esta reducción? Porque ya el incremento la gasolina está, pero... Va a dar tarde o temprano, tenía que ocurrir con el diésel y va a ocurrir con el diésel. Ojalá sea de una forma mucho más lenta que lo de la gasolina, porque yo creo que el transporte de camión, el transporte de carga pesada también se va a ver afectado y eso indudablemente afecta todo lo que tiene que ver con la industria y con el comercio de nuestro territorio. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Pedagogía de la Información aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Habló Geraldine Ávila con Gregorio Elhach, el secretario general del Senado, sobre qué es una moción de censura. Como todos los fines de semana, traemos para ustedes nuestra pedagogía legislativa. En esta oportunidad, el secretario general del Senado, Gregorio Elhach, nos contará qué es y cómo funciona la moción de censura. Secretario, lo escuchamos. La censura o moción de censura es una figura muy del derecho parlamentario, de los regímenes democráticos. Es una forma elevada de hacer el control político. O sea, el control político se puede hacer con citaciones a la comisión, citaciones a la plenaria, cuestionario para que respondan. Y finalmente, si se dan dos causales, una de dos causales, que no ha sido suficientemente eficiente el ministro de que se trate. O que no haya concurrido sin justificación alguna a las citaciones que se le hacen. En cualquiera de esas dos circunstancias, un grupo de doce congresistas del Senado y el equivalente en Cámara pueden proponer ante la mesa directiva que convoque a un debate para que se ventile el comportamiento de ese ministro. Terminado el debate, se cita para entre tres y diez días a votar. ¿A votar qué? Si la gente está de acuerdo con que el ministro sea censurado o no. Si la mayoría dice que sea censurado, queda inmediatamente separado del cargo. Y el presidente de la República lo único que tiene es que hacer el decreto declarándolo insusistente por razones de censura. Es decir, esta es la máxima sanción que se le puede aplicar a alguien que sea objeto de control político. Y ya sabes que si tienes algún tema del que quieras claridad, puedes escribirnos a nuestras redes sociales arroba Senado Colombia. Informó, para Voces del Senado, Geraldina Avila. Proyecto de Ley Vivienda al Alcance de Todos, del senador Julio Alberto Elías Vidal. El análisis con el periodista Juan Carlos Martínez. Juan. Así es, José Alfredo, muy buenos días. El proyecto de ley Vivienda al Alcance de Todos fue aprobado en segundo debate por unanimidad en el Pleno del Senado de la República y tiene como objetivo principal ampliar la posibilidad que más familias colombianas accedan a su propia vivienda. El autor de la iniciativa, el senador Julio Alberto Elías Vidal, recordó que en Colombia hay numerosas familias que se enfrentan a desafíos significativos para lograr el acceso a una vivienda propia y digna. Además, que el proyecto busca cambiar esa realidad, asegurando que adquirir una casa no sea simplemente un sueño distante para muchos, sino una posibilidad tangible y alcanzable. Igualmente, facilitar la compra de la vivienda a través de la inclusión de gastos de escrituración y registro dentro del préstamo hipotecario, lo que tiene como propósito que el proceso de compra sea más accesible para los colombianos y que la vivienda sea sostenible, buscando dentro de los créditos hipotecarios incluir los gastos de compra e instalación de energías fotovoltaicas, propuesta que busca brindar beneficios tanto al medio ambiente como al ahorro económico de las familias del país suramericano. Para las voces del Senado, Juan Carlos Martínez. La senadora Norma Hurtado le pidió al presidente del Senado, Iván Name Vásquez, que aplace hasta el próximo año el anuncio y estudio de la reforma pensional. Amplía la noticia, Rodrigo Meléndez. Buenos días, compañeros. La senadora Norma Hurtado del partido de la U le pidió al presidente Iván Name retirar el anuncio de este proyecto y dejarlo para el próximo año. Yo sí le quiero pedir de manera respetuosa que retire del anuncio el proyecto del 93 y que permita que los senadores salgan a vacaciones a ilustrarse de tremendo proyecto de ley que llega a la plenaria de este Senado, que mueve a los adultos mayores de este país y sobre todo para que ellos se convenzan sí o no, va a ampliar la cobertura, va a generar justicia social y lo más importante, no va a acabar con el ahorro de los más jóvenes de este país. El presidente Name le contestó inmediatamente a la senadora Hurtado. Se ha hecho el anuncio de esta ley como de otros proyectos y no va a ser retirado porque no encuentro razón, además está dentro de mi discreción hacerlo. Que vamos a salir al receso legislativo no riñe con lo que acabo de hacer porque el Congreso no es una mula muerta para el trámite de nada. Su obligación es precisamente el estudio de las propuestas. No veo que perjudique nuestro receso o nuestro descanso, sino que por supuesto lo que permite es que esté habilitada para el estudio pertinente en el momento en que se considere que debe ser a partir del mes de febrero. Las posiciones están planteadas, pero desde ya se prevé un duro debate para la reforma pensional en el legislativo. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Señoras y señores, muchas gracias. Volveremos mañana, Dios mediante, aquí a la Radio Nacional de Colombia para presentar más Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Este grupo de comunicadores les agradece, pero además solicitamos que comience la jornada de Navidad, esta época de novenas en unión familiar. Volveremos. Hasta entonces. Permiso.